Auspicia el siguiente programa Sanatorio Argentino Internaciones, Mutuales, Obras Sociales, Prepagas Todas las Especialidades Cirugía y Prácticas de Alta Complejidad Sanatorio Argentino Calle 56, Número 874, La Plata Teléfono 0221 412 9500 Sanatorio Argentino Más de 50 años de excelencia en salud Unión Obreros y Empleados Plásticos Avenida Pavón 4175 Capital Federal Teléfono 5168 3239 Ospip, Obra Social del Personal de la Industria del Plástico Avenida Pavón 4175 Capital Federal Línea gratuita de consultas las 24 horas 0800 222 6774 www.ospip.org.ar Fundación CAD, Centro de Apoyo al Discapacitado, con amor y por amor José Mármol 1372 Capital Federal Teléfonos 5168 3200 y 5168 3201 www.fundacioncad.org.ar Cooperativa de Trabajo, Seguridad y Vigilancia Tucumán 971 Capital Federal Teléfonos 4328 1699 y 4327 2737 Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del programa Talento Empresario Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires Redobla la defensa de la problemática actual de la comunidad En lo referente al sistema cloacal y agua potable Comprometidos con la sociedad, su lucha se basa en la responsabilidad Para el mejoramiento de la situación Aportando soluciones para cambiar la calidad de vida Nos encontramos en el Sindicato Obras Sanitarias Provincia de Buenos Aires Vamos a hablar con su Secretario General El señor Julio César Castro Julio, ¿cómo estás? Buenas noches Muy buenas noches, mucho gusto Es un honor tenerla acá con nosotros Gracias por venir Gracias, es un gusto estar aquí en este Sindicato En la Ciudad de La Plata Tenemos que decirle a la audiencia que Julio además Es Secretario General de la Federación de Gremios Estatales Y Secretario General de la Regional CGT La Plata José Ignacio Rucci Exactamente ¿Cuántos cargos, cuántas responsabilidades Julio? Sí, sí, son muchos años de trabajo Y bueno, los compañeros de la región me han elegido Que ha sido un honor para mí Ya hace unos años como Secretario General de la CGT Regional José Ignacio Rucci Y hará dos meses que soy Secretario General de la Federación de Gremios Estatales Que es una federación muy importante Porque tiene gremios importantes como Salud Pública Como SOEM, como Gráfico, AERI, APOC, LUCIFUERZA, EMODVA No quiero olvidarme de ninguno Pero son 10 o 11 gremios que son muy importantes dentro del Estado Provincial Y que hemos formado esta federación Y que con esta federación pasamos a ser los que más afiliados tenemos Dentro de la provincia de Buenos Aires ¿Es una nueva modalidad que distintos gremios de distintos rubros Estén afiliados a una federación única? Exactamente, lo que tratamos es de que muchos gremios que tienen pocos afiliados Que son muy importantes como puede ser el gremio AERI Que maneja toda economía, ARBA, APOC Que son los gremios de los organismos de control, asesoría, contaduría, fiscalía de Estado Que si bien no son gremios muy numerosos como pueden ser ATE, UPCN Como el SOSBA mismo Nos hemos unido para con esta federación Como tenemos la problemática en común Porque tenemos el mismo jefe que es el Estado Provincial Nos hemos unido para poder llevar nuestros reclamos en forma más fuerte Porque lógicamente la unión hace la fuerza Y la solidaridad entre los gremios mayoritarios y los gremios más chicos Hace que sea una federación muy importante en la provincia de Buenos Aires En ese sentido, Julio, son precursores en formar esta federación para unir esfuerzos, ¿no? Esta federación para unir esfuerzos, pero ya viene de muchos años De muchos años, con muchos muy importantes sindicalistas de la región Que han sido miembros de esta federación Como José Zapat, como el mismo Antonio Balcedo Como hasta hace poquito, teníamos el honor Que nuestro secretario general era Fotio Conturi Un hombre de muchísima historia Dentro del gremialismo de la región A nivel de la región, provincia y a nivel nacional Entonces, bueno, ahora me toca a mí Y esperemos estar a la altura de la circunstancia Porque es un desafío muy importante Bueno, como nuevas organizaciones sindicales Como en el caso de Luz y Fuerza Que se ha sumado recientemente Y otras organizaciones sindicales Que todavía no voy a dar el nombre Pero son tres o cuatro organizaciones sindicales Que también se van a sumar a esta federación Julio, la mayor parte de los sindicatos De la Ciudad de La Plata Van a formar parte de esta federación Esa es nuestra intención Hacer una unidad fuerte Entre todos los gremios estatales Para así podemos hacer llegar La problemática que nosotros creemos Al gobierno de la provincia Somos gremios que trabajamos mucho Nosotros siempre decimos Que antes de la protesta Nosotros vamos a presentar la propuesta Porque generalmente Antes de la crítica Sí, porque hacemos servicios públicos esenciales En el caso específico De los compañeros de salud pública Tienen todos los hospitales De la provincia de Buenos Aires Es un servicio esencial Entonces, en las cuales tenemos Muchísimas propuestas Para hacer la gobierno provincial Para mejorar En el caso nuestro En el caso particular Mío Que yo represento El gremio de obra sanitaria Nosotros estamos en 91 localidades De la provincia de Buenos Aires Como APSA Luego tenemos también Afiliados en cooperativas En más de 80, 90 cooperativas Y también varios municipios De la provincia de Buenos Aires Que tienen su servicio Los representa el sindicato Agro sanitario De la provincia de Buenos Aires Nosotros hemos Con el tiempo Hemos generado Con esto Cuando se dio la concesión Nosotros fuimos Uno de los últimos En concesionar Si bien tuvimos la suerte Que por trabajo De nuestra Federación Nacional Los servicios de agua y cloaca En la nación argentina No se privatizaron Sino que se concesionaron Fue uno de los pocos Áreas Que se concesionó Y no se privatizó O sea que Es como que Se alquiló Por eso fueron los primeros En poder recuperarse Porque sabemos Que el privado Que viene a dar Estos servicios Sobre todo En la parte Agua y cloaca Lógicamente Busca una renta Y acá Los que más necesitan A veces Son los que no pueden pagar El agua y la cloaca Uno nos dice Que el agua y la cloaca Tienen que ser gratis No Se tiene que pagar El justo precio Pero También Se tiene que A esto tomar Como usuario Y no como cliente Y que para esto Se necesita una inversión Para eso La inversión La tiene que hacer Sí o sí El Estado No hay otra posibilidad Que el Estado Esté ausente En este tipo De inversiones Por eso nosotros Cuando Estábamos en Obra Sanitaria De la Provincia De Buenos Aires Había una gran Cercanía Entre lo que era Sobre todo Que Obra Sanitaria De la Provincia Estaba acá En la Ciudad de La Plata Tenemos una universidad Como es la Universidad Nacional de La Plata Donde todos nuestros técnicos Y nuestros profesionales Generalmente No sé Para dar un ejemplo El director técnico Nuestro Era jefe de cátedra De la Facultad De Ingeniería El director nuestro Del laboratorio Había sido decano De la Facultad De Química O sea Había una gran Interrelación Como yo siempre digo Entre el barro Donde trabajamos nosotros Y todas las unidades académicas Los que sabían De la problemática Los que tienen Exactamente Había una gran conexión Que fue lo que se rompió Lamentablemente Entonces ¿Qué hizo la organización Sindical Con esos Grandes profesionales Como Ingeniero Yamún Ingeniero Pujol Ingeniero Marque Bueno Un montón de profesionales La organización En ese momento Formó una fundación De estudios sanitaristas Porque la concesión La había dejado afuera Y así quedaron afuera Y nunca más Hubo esa relación Con la universidad Que es tan importante Que nosotros creemos Para solucionar Una problemática Que cada día Es más difícil De solucionar Y con ellos Formamos una fundación Formamos una sociedad Anónima De trabajadores Que se llama 5 de septiembre Y con ellos Comenzamos a trabajar allá Por el año 94 95 En la formalización De un plan maestro Para la provincia De Buenos Aires En la solución ¿Qué es la solución? Porque nosotros Hoy en la provincia De Buenos Aires Tenemos Unos 8 millones Que no tienen Cloaca Y unos 4 millones Que no tienen acceso Al servicio de agua potable Entonces Que parece increíble Que en pleno siglo XXI Estemos hablando De esto Que se tenía que haber resuelto Tal vez hace Más de 60 70 años atrás Mirá Sin temor A equivocarme Creo que Los últimos planes Hablo de la provincia De Buenos Aires No de Capital Federal Que tiene otra realidad Con AISA Donde el gobierno nacional Ha invertido Muy buen dinero Este último tiempo Pero hablo De la provincia De Buenos Aires Yo te puedo asegurar Que las últimas Obras importantes Fueron los planes Quinquenales Que hizo el general Perón Estamos hablando De la década del 50 Exactamente Como por ejemplo La planta Potabilizadora Donato Gerardi Que abastece A toda la región De la plata Verizzo y Ensenal Y que ya cumplió Y que ya cumplió 64 años O sea que fue una planta Que fue hecha Con una vida útil De unos 30 años De unos 30 años O sea que ya está 34 años superada Ha sido tan noble Que todavía sigue funcionando Y sigue dando servicios A toda la región capital Por eso nosotros De hace muchos años Que queremos Cambiar esta situación Y realizar plantas nuevas Y realizar plantas nuevas También en los distintos pueblos De la provincia De Buenos Aires Haciéndote un análisis Muy rápido Generalmente Se abastecen Por agua subterránea Con todo el auge Que han tenido Los cultivos Sobre todo De la soja Con los hidroquímicos Que se usan Esa agua subterránea Se ha ido deteriorando Y hoy lo tendríamos Que cambiar Ya que estamos En la cuenca más húmeda Que tiene el país Vos sabés Que nosotros somos Un país Que se dice Que somos húmedos Somos árido Y semiárido En un 75 80% De nuestro territorio Porque Nos va a tragar Toda la Patagonia Salta Mendoza Mimo Santiago del Estero La Rioja Catamarca Son zonas áridas La zona húmeda Está acá Que tenemos El hermoso río El río de La Plata El río Paraná El río Uruguay Que es toda la cuenca húmeda Entonces A nosotros nos parece Una enormidad Que técnicamente No gocemos De este servicio de agua Teniendo tanta capacidad De agua Que lo único que hay que hacer Es la inversión necesaria Para llevar Agua potable A todo Lo que sería Sobre todo En el corurbano Que es la zona Más De deficitaria Ahora Julio ¿Ustedes tendrían La solución Para poder Hemos hecho El plan maestro De agua Hará 15-20 días Seremos presentado Al vicegobernador En una reunión En conjunto Acá en nuestras instalaciones Donde estuvo presente Donde estuvo presente El rector De la Universidad De La Plata El ingeniero Tauer Que es El actual Rector También estuvo Presente El rector Que ahora Asume Creo que asume En estos días Y estuvo El decano De la Facultad De Ciencia Natural El decano De la Facultad De Ingeniería El decano De la Facultad De Ciencias Económicas Con los cuales Hemos realizado Este plan maestro En conjunto Los trabajadores Junto con la Con la Universidad Para presentarlo Porque nosotros Queremos que esto Sea ley Y que de una vez Por todas El tema de agua Sea un tema De Estado Y no esté Dando vericueto A los caprichos Políticos De nadie Y este plan maestro Es un plan Hecho a 30 años Por quinqueños Se hay quinqueños Para llevar Agua potable Y desagües cloacares Pero agua potable No agua corriente Que distinta Al agua corriente Al agua potable Entonces queremos Llevar el agua potable A todas las localidades Y de esa forma Se reduce enormemente La mortalidad infantil Y también se reduce Enormemente Los insumos Y el gasto En la salud pública Porque el 60 70% De las enfermedades Son de origen hídrico Entonces También Hay una realidad Que No sé A veces No se tiene En cuenta Que El agua En cualquier país Y la cloaca Cualquier país Para ser desarrollado Lo primero que se pregunta ¿Tiene cloaca? ¿Tiene agua? Si no Vos pasas a ser un NBI Y vos fijate Que acá Se dan Particularidades Que son NBI A veces En localidades Entre comillas Muy ricas Como Cariló Que no tienen agua Y no tienen cloaca Y es un NBI Igualmente Como es En Puede ser En cualquier villa Que tampoco tienen Agua y cloaca Tienen las mismas Son NBI Necesidad de base Que insatisfecha Porque vos Cuando no tenés agua No tenés agua Cloaca Sos un NBI Por eso Nuestro plan es integral Más allá De nuestra función Específica Que es el gremialismo Las paritarias Que nuestros compañeros Tengan seguridad Higiene Que trabajen En las mejores condiciones Que tengan Un salario digno Que les permita A sus hijos Estudiar Que les permita A los compañeros Tener sus vacaciones En forma digna También Por ausencia Del Estado Por ausencia Porque no sé Si vos habrás Escuchado Que se habla de todo Y de esto no se habla No No se habla nunca Y estamos hablando De un problema macro No está en ninguna Agenda política Lamentablemente No está en ninguna Agenda política La hemos tomado Nosotros Hemos hecho El plan maestro Lo hemos hecho Estudiar por una universidad Tan prestigiosa Como la Universidad Nacional de La Plata Lo hemos trabajado juntos Lo que queremos Es entregárselo A los señores Legisladores Para que Los estudien Los discutan Pero que Posiblemente En este año Nuestra idea Es que este plan maestro Sea ley Ahora ¿En qué instancia Está la entrega? Ya hicimos La primera Dos reuniones Con el vicegobernador Ahora va a ser La entrega Oficial Y él Ha prometido Que va a ser Ocho foros Que se va a tomar 60 días Para hacer ocho foros En las ocho secciones electorales Para que participen También las otras universidades Y después de ahí Convertir la ley En el Senado Con los aportes Que pueda hacer La comunidad En general Las distintas universidades Que están en la provincia De Buenos Aires Es un plan factible ¿No es cierto? Totalmente factible Que puede resolver El problema de todos Totalmente factible Y además Hay que hacerlo No podemos seguir jugando Con la salud De la gente Tampoco podemos seguir Vos fijate Hoy Para darte un ejemplo No más cortito APSA Cobra los mil litros de agua Un peso cincuenta Mil litros de agua Un peso cincuenta Uno va a comprar Medio litro de agua En una botellita Y sale diez pesos Claro No tiene relación No tenemos relación No Entonces Es una cosa Que se está haciendo Un negocio muy grande Con todo Este sistema De aguas embotelladas ¿Cuándo? ¿Por qué existe Ese negocio tan grande? Porque a lo mejor No tenemos un servicio De agua confiable Entonces la gente A veces Va a consumir Ese tipo de agua A un precio Tremendamente caro Con respecto A lo que sería El agua Que se tendría que brindar Que tendría que ser En óptimas condiciones Y que tendría que ser Totalmente confiable Para la población Lo único que necesitamos Aquí es un estado presente Exactamente Para la población Para que esto se pueda resolver Y que no tengamos Que hablar de esto Que parece Del siglo pasado Y del anterior ¿No? Esto se resuelva Bueno, este es el verdadero Sindicalismo ¿No? Que está al lado de la gente Al lado de la población No solamente se discute Una paritaria No solamente se discute Un sueldo Sino que aquí Se discute La salud pública Es que a veces Es terrible ver Porque nosotros también Vivimos en estas ciudades Tenemos nuestros hijos Les tenemos que dar La mamadera Y a veces No queremos dudar En darle la mamadera A nuestros hijos Por eso Es que Creo que este aporte Es muy bueno Lo tendría que El poder político Darle la importancia Al saneamiento Hay fondo Si vos te fijás A nivel nacional Hay fondo Para muchas cosas Menos para Hidrin Para esta necesidad Tan básica No hay fondo Gracias a ustedes Espero que cuando Nos volvamos a ver Después que los dirigentes Nos escuchen Que el plan Este en marcha Esperemos Esperemos Esa es nuestra gran idea Ojalá que se vea ahí Yo ya por mi edad Voy a cumplir 59 años A lo mejor No lo voy a haber terminado Pero por lo menos Lo quiero a ver Que comience Que esto comience Gracias Julio Gracias a usted Buenas noches Sanatorio Bernal SRL San Martín 572 Bernal Teléfono 4229 4600 Sindicato Obras Sanitarias Provincia de Buenos Aires Calle 48 Número 319 La Plata Teléfono 0221 423 2633 Colegio de Farmacéuticos De la Provincia de Buenos Aires Teléfono 0221 429 0900 www.colpharma.org.ar